muy buenas hay mucha volatilidad en los mercados de valores ahora mismo no sabemos si va a haber continuidad de la reacción alcista o todo lo contrario recogida de beneficios vamos a echarle un vistazo a uno de los índices más importantes de europa estamos hablando de la bolsa alemana estamos hablando del dax 40 y de hecho vamos a verlo con un instrumento interesante los turbo 24 para ello hay que mirar un gráfico diario para encontrarnos con dos situaciones bastante concretas una de ellas es el macro soporte en torno a los 14 mil 830 puntos un nivel que ha estado aguantando prácticamente pues como estamos viendo desde marzo del año pasado es decir casi prácticamente un año entero cada vez que el dax 40 se encontraba con problemas bajaba esta zona en torno como digo a los 14 mil 800 y poco y se daba la vuelta algunas veces con mucha virulencia otras con no tanta pero estábamos con una clara pauta de lateralización a la espera de nuevos acontecimientos estos a estos acontecimientos nuevos han sido correctivos finalmente y con motivo de la invasión ucraniana aunque esto ocurrió el día 21 tres días antes el dax alemán rompió a la baja lo hizo de manera contundente luego hubo un proceso de pullback y entonces si ese 24 de febrero que hoy se cumple un mes la invasión de ucrania por parte de rusia hacía que el mercado se girase de nuevo a la baja y comenzase una corrección bastante virulenta que nos llevó a ver al dax alemán inclusive en los 12 mil 458 puntos es decir por debajo de los 12 mil 500 puntos a partir de entonces ojo a la reacción porque ha sido igual de abrupta muy importante muy impulsiva dos tramos una pequeña corrección intermedia y otro segundo plan tramo alcista que si cogemos un poquito más de base de datos nos vamos a dar cuenta lo siguiente donde nos encontramos en esta zona de máximos en torno a los 14 mil casi casi 550 esta zona también montó una especie de lateralización pequeña allá por principios de mes de marzo insisto del año pasado 2021 y por eso ahora mismo tenemos serios problemas para darle continuidad hacia donde sería lo lógico el sentido común nos lleva a pensar que si ha habido un soporte evidentemente tan fuerte tan importante y tan duradero en el tiempo como esa zona de los 14 mil 830 ahora en resistencia y deberíamos llegar hasta allá bueno pues como estamos viendo no está ocurriendo a pesar de ello importante la corrección de ayer y la contestación de hoy parece que se está iniciando una reacción alcista y fruto de eso podríamos buscar el lado largo para ello nos podemos encontrar dentro de los turbo 24 con dos niveles bastante importantes el más cercano no lo veo mal lo veo interesante por aquello del apalancamiento altos 69 veces y porque vale 2 euros 08 ahora mismo el turbo 24 donde está el problema en el nulo margen de maniobra que nos daría si efectivamente hay nuevos mínimos por debajo de hoy el tener el tiempo suficiente como para rescatar parte de ese valor del turbo 24 y por lo menos evitar el knockout habría que irse a cotizaciones inferiores precios de ejercicio y mejor dicho inferiores que nos dase que nos dieran un un margen de maniobra a cuanto menos tenemos ese 14 mil 76 apalancamos 55 veces que no está nada mal y por contra encarecemos un poco el turbo 24 en 260 pero antes de tomar esta decisión y ver el mercado tan claramente preparado y propicio para el rebote en la medida que estamos en la base de esta lateralización en la que quitando ese miércoles de la semana pasada día 16 de marzo pues ya llevamos siete sesiones contando con la de hoy jueves la reacción alcista parece que sí que evidentemente tiene visos de llegar a buen puerto así que es muy importante el ceñirnos con niveles de knockout muy cercanos precisamente para no caer en esa tentación de no colocar stop de pérdidas o en definitiva moverlo en este producto no 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 conlleva esa situación pero insisto antes de dar por hecho la construcción de una posición larga vamos a echar un vistazo al mismo instrumento en gráfico de 15 minutos primero para darnos cuenta de varias cosas pero la primera de ellas es esta lateralidad vamos a comprimir un poquito un poquito bastante estamos viendo estas siete sesiones como efectivamente no hemos alcanzado esos 14 mil 127 puntos aproximadamente un poquito menos donde estuvimos ese viernes de la semana pasada día de vencimiento trimestral y por lo tanto no está mal insisto además mientras estamos hablando el apalancamiento se está acelerando 72 veces el tomar esa posición alcista pero también vamos a darle vueltas a otra cosa muy importante y es la siguiente la estructura la estructura de mínimos crecientes se ha visto rota con motivo de la preparación del vencimiento quedó ya fuerza bueno desapareció la fuerza autista y quedamos en una lateralización en la que una vez pasado el vencimiento no está habiendo corrección esto nos da más pie todavía a pensar que efectivamente estamos en una clara zona de soporte pero porque no ganamos puntos versus sacrificio de apalancamiento y nos esperamos a tomar posición larga pero una vez superemos estos máximos creo en mi opinión que vale la pena porque 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 entonces con ese apalancamiento de 73 veces sin duda será inferior también es verdad que valdrá más caro el turbo 24 pero no hay ningún tipo de problema en la medida que podemos comprar y modular la cantidad 50 100 200 lo que estemos acostumbrado si vale más pues compraremos menos pero ganamos como digo en fiabilidad de reacción alcista fortaleza entrada de dinero y sobre todo margen de maniobra para reaccionar y rescatar parte del turbo también es verdad que hay que pensar siempre en el lado contrario oye y si ahora no aguantan los mínimos de hoy es más y nos vamos y perdemos los mínimos del día de vencimiento que diablos hacemos bueno pues no queda más que pinchar en el lado corto y aquí nos encontramos ahora mismo en una situación también bastante interesante ahora mismo con apalancamiento 103 veces tenemos un corto un turbo 24 posición corta en los 14.322 es adelantarse a los acontecimientos nadie puede dar por hecho que vayamos a salir por la parte inferior del rango pero quien se adelante a esta situación pues ahí tiene un instrumento perfecto que apalanca más de 100 veces y que está posible bueno ahora mismo 138 se puede hacer con él el riesgo que haya un repunto adicional con cualquier excusa y se active el knockout como es lógico la rentabilidad siempre va a ir reñida con el riesgo pero una de las grandes virtudes que tiene este producto al turbo 24 es que podemos invertir una cantidad entre comillas pequeña ridícula podemos hacer una compra por ejemplo pues de tan sólo 20 turbos 24 en esa posición tan agresiva que apalanca 100 veces y con lo cual si efectivamente nos giramos a la baja acabamos perdiendo la zona de los 14.188 nos va a lucrar bastante así que aquí está también la siempre la otra pata del mercado siempre el lado alcista en la medida que estamos en base de canalización y podemos pensar en que va a haber un rebote pero también en el lado contrario oye en previsión a que este rebote quede fallido pues tenemos también la posición corta para mi gusto igual que decía que el turbo 24 en posición larga más cercano lo veo demasiado agresivo también tengo y debo decir que las dos primeras posiciones en el lado corto también las veo bastante agresivas tenemos este conato de los 14.378 puntos inmediatamente por encima que tenemos un turbo en 14.440 de knockout apalanca 56 veces no hay que ser agresivos es decir necesitamos tener margen de maniobra para rescatar si efectivamente el mercado se va hacia arriba bueno pues oye apalancar por 56 veces tampoco está nada mal el turbo se nos va casi a 2.60 de hecho ahí está ahora mismo en tiempo real pero insisto también podemos modular la cantidad a invertir así que ahí queda encima de la mesa doble estrategia alcista y bajista como siempre va a ser el mercado y nosotros en consecuencia los que vamos a tener que maniobrar cerrando la posición antes de que se alcance el knockout para rescatar parte del dinero pero con niveles de apalancamiento muy que muy interesantes y también una última nota el ver si Wall Street abre ahora en pocos momentos a la baja podríamos ser también agresivos porque no partir en la posición agresiva una cantidad de dinero pequeña en el turbo más cercano 97 veces y en el que yo propongo con más vamos a llamar menos agresividad en los 14.440 y que sea el mercado que efectivamente nos tire poco poco a la baja viendo que Wall Street no chuta que no puede continuar con la reacción alcista muy interesante la situación actual vamos a ver que nos depara el cierre de esta semana porque aparentemente la fuerza y la alegría con la que veníamos subiendo y en este gráfico queda patente con el vencimiento se ha terminado y ahora ha entrado en una lateralidad en la que en algún momento tendrá que salir bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo y ahora ha entrado en una lateralidad en la cremilla Gracias.